Si me han olvidado todos los besos que te di Si me han olvidado los abrazos Si me han olvidado todos los besos que escribí Ya no recuerdo nuestros lazos Ya no tengo en mi memoria aquel final Si me han perdido los recuerdos Jamás haremos ese viaje singular Y Londres niño y al norte amor El tiempo pasado fue mejor Y nuestro futuro es de los dos Solo yo podré mirarte a través de aquel espejo Solo yo podré acordarme de ti Solo yo podré guardarme ese nombre de recuerdos Solo yo podré olvidarme de ti Yo no recuerdo aquella noche sin dormir Aquel mensaje de sufrimiento Ya no recuerdo aquella foto para ti Lo bonito fue perder el tiempo El tiempo pasado fue mejor Y nuestro futuro es de los dos Solo yo podré olvidarme de ti Solo yo podré mirarte a través de aquel espejo Solo yo podré acordarme de ti Solo yo podré guardarme de ese cofre de recuerdos Solo yo podré olvidarme de ti Solo yo podré olvidarme de ti Solo yo podré olvidarme de ti Solo yo podré guardarme ese cofre de recuerdos Solo yo podré acordarme de ti 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 Gracias por ver el video